La posibilidad, la posibilidad real, como lo mencioné hace unos momentos, de realizar lo que siempre hemos querido, lo que siempre hemos soñado, es ayudar a nuestra gente, ayudar a nuestro peluche. Desde mi punto de vista, las cosas pueden ser realmente como se prometen, como se dicen, porque tenemos la voluntad, y durante muchos años hemos tenido la voluntad, porque hemos visto el Chihuahua real. Ustedes, como saben, Caballo Orado en este año está cumpliendo 30 años de vida, y han sido 30 años de un extenso recorrido por toda la República, pero siempre nosotros con ese compromiso, nuestra gente de Chihuahua, como chihuahuenses, siempre enamorados de nuestra tierra, siempre con un cariño enorme por nuestra gente, por nuestros niños, por nuestras madres solteras, por nuestros adultos mayores, nuestros compadres, nuestras comadritas, así les decimos. Y nos duele mucho ver la realidad, nos duele mucho ver que hace tantas, falta tantas cosas, que solamente muchas veces, digo, sin herir susceptibilidades, se prometen y se prometen y se prometen y se prometen y se prometen, y vemos, y nosotros sin ningún afán de nada vamos, porque nos invitan a alguna colonia a ir a tocar, ir a participar, ir a un hospital o ir a hacer una, como en la hora de Navidad, que anduvimos repartiendo gorritos de Navidad, muchas veces no queremos ni que se tome una foto, porque no lo hacemos por eso, lo hacemos para llevar un ratito de alegría, pero, oye, ves la realidad, no te duele esa realidad, te golpea en lo que más quieres, que es tu gente, ver esas manitas llenas de tierra y esas caritas llenas de desesperanza y con esos ojitos llenos de hambre, es lo que más te motiva, a querer hacer algo por esta gente. Muchas personas piensan que Caballorado puede ser su solución a muchos problemas, y también nos duele mucho no poder hacer nada, sino más que visitarlos un ratito de alegría. ¿Cuál es el reto que va a significar para ti dar el brinco de la música a la política? Porque en ocasiones también eso se ha criticado. Sí, sí, claro, y futbolistas y demás, actores, se ha criticado mucho y tiene toda la razón, tiene toda la razón la gente en criticarlo. Yo creo que debemos de ser competentes, primero que nada, fijarnos retos. Yo soy un hombre de retos, a mí me gustan mucho los retos, toda mi vida he tenido retos, los sigo teniendo hoy en día, he tenido muchos problemas también, como cualquier otro ciudadano, tenemos problemas de toda índole, familiares, económicos, todo así. Y estamos, estamos muy cerca de la realidad. El artista, mucha gente piensa que no vivimos la realidad, que vivimos en una burbuja, que no nos damos cuenta. No es cierto, los artistas también somos ciudadanos, como cualquiera, como cualquiera de ustedes, que vamos a la fila de las tortillas, y más caballos orados, no sé, ustedes les consta que caballos orados, hemos sido auténticos toda nuestra vida, y nunca hemos andado tratando de faltar en el respeto a nadie, ni con nuestros temas, ni con nuestras canciones, mucho menos con nuestros actos. Somos un grupo muy comprometido, yo creo que por eso estamos juntos, porque nosotros no lo hacemos por dinero, nosotros lo hacemos por gusto, lo hacemos por ganas de llevar la alegría a la gente. Pero en este momento y en este compromiso, yo creo que podemos hacer una cosa real, un cambio real, y llevarle algo tangible a la gente, poderle llevar esa oportunidad, de que también la puedan realizar. ¿Me entiendes que vas a ser también víctima de críticas, de los partidos políticos? Claro, por supuesto que no tengo experiencia, que nunca he sido falla, ni diputado, ni regidor, ni mucho menos estar en otro cargo. Precisamente por eso, me pueden criticar mucho, me pueden atacar, de que no tengo experiencia, ¿verdad? Pero yo, simplemente yo les puedo contestar, ¿qué más experiencia quieres, o sea, 30 años de estar viendo lo mismo, en Chihuahua que no cambia, que si nomás has prometido y prometido y prometido, que vas a cambiar las cosas, y no has hecho nada? Eso me duele, y me enoja mucho, ¿eh? Estoy muy enojado, y no estoy enojado contra ellos, contra mis contrincados, mis, vaya, posible que vayas a ser mis contrincados, no, no, estoy enojado con la realidad, de que siempre nos han prometido las cosas, como lo dije hace ratito, van y tocan a tu puerta, piden tu apoyo, y no se vuelvan a parar, no lo voy a saber, no lo voy a saber nunca. Entonces, ¿qué es que la experiencia, para poder entrarle aquí a algún momento? Mejor experiencia no puede haber, mejor experiencia no puede haber, que haber ido a todas las columnas de Chihuahua, y conocer la realidad, y mucha gente que se te acerque, y mucha gente que te haya dicho, oiga, oiga caballo bravo, ¿cómo le hacemos para esto? Híjole, pues déjeme ver, a ver si puedo gestionar, que le traigan, que le traigan una bomba de agua, no a la escuela, o déjeme ver si puedo gestionar, que le consiguen unos 4 o 5 grados, de acondicionados. Tony, Tony es una gran persona, Tony es mi amigo, este, él es también, te digo, él no tiene experiencia, ¿no? Pero, qué más experiencia le podemos pedir a un hombre, que se le ha pasado toda su vida, cantando, y conocido, y visto, y le ha golpeado la realidad, igual que me ha golpeado a mí, igual que nos ha golpeado a todos los artistas, o pintores, o escultores, o periodistas, o amas de casa, o sea, nos golpea la realidad diaria, de las cosas que vemos todos los días. Aquí en Chihuahua tenemos, tenemos un Chihuahua mongey, un Chihuahua mongey, un Chihuahua mongey, oye, muy así que parece que estamos en Estados Unidos, ¿no? Ustedes lo ven, ¿no? y tenemos el Chihuahua lleno de pobreza, y tenemos el Chihuahua lleno de hambre, y por el distrito número 16, que es el distrito con mayor población de todos los distritos, el mayor, o sea, igual que los demás, sí, pero es el que tiene más población, y es a veces el que más se puede utilizar para eso, para cambiarlo, y entonces sí contestarle, miren, un hombre sin experiencia, pero con mucha voluntad, con mucho coraje, y con mucha energía de hacer las cosas, puede hacer esta diferencia, ¿qué les parece? Si nos ponemos todo mundo a trabajar, y les prometo que yo me retiro de la política, pero sí, poderles poner el ejemplo, a toda la gente que te promete cosas, y nunca te cumple la vida. ¿Quién te hizo la primera propuesta para que te animaras? Bueno, para que me animara, la pide, no puedo decir, no puedo decir, no puedo decir, no puedo decir,